¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra imagen de la semana. La Universidad del Magdalena se vistió de gala con el regreso de las ceremonias masivas de graduación al Campus Principal del Alma Mater. Luego de año y medio de ausencia y de entrega de títulos de manera virtual, esta Casa de Estudios Superiores realizó la graduación presencial de 527 ciudadanos entre pregrado y posgrado. Para poder cumplir el sueño de volver a tener a los graduados en nuestras instalaciones, la institución dispuso de un exigente despliegue logístico con adecuadas medidas de bioseguridad, en las que se dio prioridad al cuidado de todos. La Universidad del Magdalena, una institución aún más incluyente e innovadora, no se detiene y como ha sido el común denominador en todo el proceso de pandemia, siempre encuentra rutas para avanzar. Los aplausos, la emoción y las sonrisas de felicidad volvieron a sentirse en cada espacio del Campus Principal de la Universidad del Magdalena con el retorno de las ceremonias masivas de graduación. En medio de estrictas medidas de bioseguridad, esta Casa de Estudios Superiores recibió a 527 graduandos de pregrado y posgrado en una importante cita que había tardado más de año y medio en cumplirse. Bienvenidos a las ceremonias de graduación de la Universidad del Magdalena. Un grupo de 527 graduandos protagonizaron el regreso oficial de las solemnes ceremonias de graduación masivas al Campus Principal de la Universidad del Magdalena. Para hacer posible este sueño de muchos de ustedes de poder recibir su título de forma presencial, nos permite acercarnos y tratar de compartir y retornar de una forma segura a nuestro campus, a nuestra Universidad en el momento tal vez más nostálgico, pero más importante, el de recibir su título profesional. Indudablemente este es uno de los retos que ha asumido la Universidad durante este proceso de pandemia y es nuestro primer ejercicio de presencialidad en la institución. Esto genera toda una serie de acciones de diferentes áreas de la Universidad. Es un ejercicio que a pesar de todas las exigencias que tiene, la Universidad decidió asumirlo y efectivamente lo hicimos con el mayor de los gustos. Nosotros con esta ceremonia presencial en medio de la pandemia estamos demostrando toda la capacidad que tenemos para asumir este cambio y estos grandes retos que se nos vienen, asumiendo con todos los protocolos de bioseguridad y con toda la responsabilidad social. La jornada se desarrolló con un total de 5 ceremonias en dos lugares diferentes y totalmente ventilados, como lo son la plazoleta del edificio Mar Caribe y el hemiciclo Helado de Leche. Pudimos recibir una respuesta calurosa por parte de la universidad. Nos habíamos como mentalizado de que se recibiría de manera virtual y pues es una sorpresa. Es importante nosotros poder recibirlo de manera presencial. Es una felicidad muy enorme porque los sacrificios se ven reflejados en esto, en poder celebrarlo, poder disfrutar de este momento, de esta ceremonia. Muy contentos por el espacio que están brindando en la Universidad de Magdalena, pero muy importante que nos da la oportunidad de reunirnos y celebrar un título que es producto de muchos esfuerzos propios y por parte también de nuestra familia. Fueron más de 20 meses los que debió esperar la comunidad universitaria para ver de nuevo al campus vestido de gala, recibiendo a las decenas de jóvenes que orgullosos hoy se reconocen como profesionales, especialistas y magísteres de nuestra Casa de Estudios Superiores. Durante las ceremonias recibieron título 413 graduados de la modalidad de pregrado, de los cuales 399 pertenecen a programas profesionales de diferentes facultades y 14 a tecnologías. Vestidos de toga, birrete y con las estolas que representan el color de cada una de las profesiones, los jóvenes participaron de la jornada con el significativo entusiasmo de ser los primeros profesionales de pregrado en graduarse en el campus tras todos estos meses de pandemia. La modalidad de pregrado presencial fue la que puso la mayoría de graduados para esta histórica jornada en la que 413 jóvenes alcanzaron sus títulos en programas de las seis facultades de la institución. De verdad que es muy satisfactorio para la universidad, bajo el liderazgo de nuestro rector Pablo Vera Salazar, realizar este tipo de encuentros académicos. Hoy en la segunda ceremonia realizada de manera presencial en la institución, es un placer entregar a la sociedad profesionales que estamos sin duda, van a incidir positivamente en el entorno, que han terminado de formarse en medio de esta pandemia, generando sentido de resiliencia, de responsabilidad, de compromiso con todo lo que realizan. Profesionales de programas como medicina, derecho, ingeniería ambiental, administración de empresas, cine y audiovisuales, psicología, contaduría, así como graduados de la tecnología en gestión turística y hotelera, cumplieron el sueño de recibir los diplomas en sus manos y rodeados de sus compañeros. Es muy gratificante y nos sentimos muy orgullosos de poder recibir nuestro título y le agradecemos nuevamente a la universidad y a las altas directivas por darnos esta maravillosa oportunidad y sentir esta emoción, esta alegría que hoy por hoy nos invade a todo y cada uno. Y me pareció una muy buena decisión la cual tomaron porque son cinco o seis años, los años X que se tomen los profesionales que salen recién formados de aquí, en donde hay muchos esfuerzos, muchos momentos. Entonces, ese último momento que uno espera, que es la graduación, es algo significativo. Entonces, sí, expreso con total gratitud ese sentimiento. Aunque la ceremonia fue presencial, los familiares, amigos y demás integrantes de la comunidad universitaria que no pudieron asistir, participaron de este espacio a través de la transmisión del Facebook Live institucional. Estudiantes y directivos volvieron a vivir el cálido ambiente de regocijo propio de las ceremonias de graduación de la Universidad del Magdalena. Graduados provenientes de diferentes partes del país, jóvenes pertenecientes a distintos grupos poblacionales, toda una gran familia reunida en nuestro campus. Accedí acá en la universidad a muchos beneficios, como por ejemplo, las ayudantías de refrigerios, almuerzos. Además de eso, también, pues, la universidad me ayudó mucho en la matrícula por mi rendimiento académico. Mi opción de grado, primero, era hacer mis prácticas, pero el director de programa se comunicó conmigo y me dijo, Omar, mira, hay una pasantía de investigación, ya que yo sé que tú estás a punto de graduarte. La pasantía era barreras a la innovación pública en la región del Caribe. Y fue muy enriquecedor porque yo conocí mucho más sobre mi cultura. Yo decía, ya yo sé, pero mentira, me faltaba muchísimo por conocer. Vengo de la zona bananera, precisamente del pueblo de Orihueca. Pertenecí al grupo de inclusión y permanencia por mi condición de discapacidad, pérdida del miembro superior derecho. Hice parte de un grupo de inclusión y permanencia de la Universidad de Magdalena. Los beneficios fueron la reducción del 90% de la matrícula académica. En todo momento tuve el apoyo de la Universidad de Magdalena, de mis docentes, de mi director de programa. Tuve la oportunidad de participar en el programa de inclusión, donde estuve en varias oficinas de la Universidad de Magdalena. Y eso me ayudó mucho a crecer, tanto personal como profesionalmente. Ser regresada de la Universidad de Magdalena es un orgullo porque no todos tenemos la gran oportunidad de pertenecer a esta familia. La modalidad de posgrados también hizo parte de este gran retorno a las jornadas de graduación presenciales con la entrega de 114 títulos. Un grupo de 33 graduados en nivel de maestría y 81 en diferentes especializaciones fueron los que se sumaron a esta histórica celebración académica. El Hemiciclo Cultural Helado de Leche acogió a 114 profesionales de diferentes áreas del conocimiento que acudieron a la institución para recibir sus títulos como especialistas y magísteres. Palabras de agradecimiento por este espacio, por todas las medidas, por todos los protocolos de bioseguridad que han permitido que en el día de hoy podamos obtener este título y hacer este sueño realidad en compañía de todos nuestros compañeros. Creo que las palabras son cortas para expresar lo feliz que me siento de poder estar en nuestra alma mater, de poder recibir este título de manera presencial. Realmente no lo esperábamos, creo que ninguno de los compañeros. Es bastante importante, significativo, porque es como la representación, el centro de posgrados hizo parte de este regreso masivo de las ceremonias de graduación, destacándose la titulación de las primeras cohortes de las maestrías en enseñanza del lenguaje y la lengua castellana, en enseñanza de las matemáticas y en psicología clínica, jurídica y forense. Muy contenta, muy feliz y muy agradecida con la Universidad del Magdalena. En estos momentos de pandemia ha sido muy difícil todo el proceso que hemos llevado a cabo para poder formarnos como especialistas. Podemos darle las gracias a la universidad por este recibimiento de manera presencial. Esto demuestra lo resiliente que es nuestra universidad y sobre todo las ganas y el compromiso que tenemos de entregar a nuestra región cada día más profesionales comprometidos con la reactivación de las actividades en la cual la Universidad del Magdalena se encuentra completamente comprometido. Y eso sí, cuidándonos y cumpliéndonos con todos los protocolos de bioseguridad. Un total de cinco ceremonias, tres en la plazoleta del edificio de Aulas Mar Caribe y dos en el Hemiciclo Helado de Leche. Fue la manera como la organización de los grados distribuyó la actividad. Una rigurosa planificación durante varias semanas, sumado a un arduo despliegue logístico, demandó el trabajo conjunto de varias dependencias para lograr el anhelado reencuentro de la familia Uni Magdalena en las ceremonias de graduación. Con el firme objetivo de garantizar el mínimo riesgo posible entre los asistentes a las ceremonias, la organización de esta exigente jornada de graduación distribuyó la actividad de tal manera que se pudiera lograr el adecuado distanciamiento y los protocolos de bioseguridad. Para la realización de este evento se hizo el análisis de los espacios donde se podían habilitar, teniendo en cuenta los indicadores. Se hizo en dos espacios libres, uno fue el Hemiciclo Cultural y el otro espacio fue la plazoleta del edificio Mar Caribe, donde se cumplieron el distanciamiento de un metro entre silla y silla de las personas, de los graduandos que estaban ahí. Además se dispuso de puntos de desinfección de gel antes de que los graduandos entraran a la ceremonia, pasaban por la desinfección de las manos. La institución dispuso de toda la logística para la atención de esta ceremonia, así como su infraestructura física y tecnológica. Todo el equipo humano de la universidad, del área administrativa, estuvo toda la disposición para poner a punto estas locaciones y el día de las ceremonias, todo el apoyo por parte del equipo de trabajo para que los graduandos sintieran la acogida del campus universitario una vez más. El mayor reto de esta cita estuvo en el desarrollo de cinco ceremonias en dos locaciones distintas y casi de manera simultánea, sin descuidar el orden del día y las emociones propias de un evento tan importante. Cabe notar que la Universidad del Mandalena dispuso de toda su infraestructura tecnológica para, en particular, hacer la transmisión en vivo de las ceremonias de graduación de tal forma que los familiares, amigos de los graduandos pudieran disfrutar de manera directa también. Notamos el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, lo que nos dice que cada uno de nuestros estudiantes y la comunidad universitaria en general ha adoptado estos protocolos de manera personal que saben que esto nos ayuda a poder prevenir el contagio de la enfermedad. La Universidad del Magdalena se convierte en una de las primeras instituciones de educación superior a nivel nacional que retoma las ceremonias de graduación presenciales, ratificando el gran significado que tiene para la familia Unimagdalena disfrutar de ese inigualable momento. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en instantes... Conoceremos más información referente a los diálogos sobre matrícula cero que se adelantaron con el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, los estudiantes y los periodistas de la región. La Universidad del Magdalena Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hoy, desde nuestro campus, haciendo honor a esta ceremonia de graduación. A través del espacio denominado Diálogos sobre Matrícula Cero, el rector Pablo Vera Salazar explicó a la comunidad universitaria y en general la gestión y los esfuerzos que realiza la Alma Mater para brindar alivios económicos a la totalidad de sus estudiantes. Respaldado en datos y cifras oficiales, el directivo se refirió a la actual coyuntura que se origina en los recursos faltantes por parte de la administración departamental para lograr la matrícula cero. La Universidad del Magdalena continúa en la incansable gestión institucional por lograr la matrícula cero para la comunidad estudiantil para el periodo 2021-1 que se encuentra en curso. Para el 2021-1, el valor total de la matrícula es cerca de 20.000 millones de pesos. Hoy tenemos 18.000 millones de pesos gestionados, de los cuales la Universidad del Magdalena, recortando otra vez gastos e inversiones, aporta 6.367 millones de pesos, que es el 35%. El Gobierno Nacional aumenta su participación y nos aportó 8.010 millones de pesos, que corresponden al 45%. Un punto importante en esta exposición es el referido a los recursos económicos faltantes por parte de la Gobernación Departamental, que son necesarios para cubrir el total de los estudiantes con el beneficio. El Gobierno Departamental, a través del convenio que ya firmamos y que no era que no hubiésemos querido firmar, simplemente era que habíamos insistido de manera reiterativa durante cuatro comunicaciones, de las cuales solo una nos dieron respuesta en que los recursos que estaban asignando eran insuficientes, que nos llevaron a interponer una acción de tutela a través de la cual prácticamente se vieron obligados a contestarnos y asignar 3.000 millones de pesos, que se iban a hacer a través del Fonges y de los cuales hoy, en realidad no estamos recibiendo ni siquiera los 3.000 completos, sino solo 2.700. Sin embargo, a pesar de eso, hemos logrado seguir inaugurando espacios, abriendo laboratorios y preparándonos para esa alternancia o para ese retorno seguro. Hemos seguido garantizando el derecho a la educación para la parte de prácticas formativas de los estudiantes de ciencias de la salud. Iniciaremos pronto también las prácticas en los laboratorios de gastronomía, pero también en física, en ingeniería, en la granja, en la planta piloto. Hemos seguido avanzando en los procesos de renovación de las acreditaciones, pero también de acreditación de nuevos programas. Hemos seguido avanzando en la apertura de nuevos posgrados. Reacreditamos la universidad no solo por cuatro, sino que aumentamos su tiempo a seis años. Así que jóvenes estudiantes, padres de familia que están preocupados por esta situación, vamos a hacer hasta lo imposible para lograr esos recursos. Si no, vamos a financiarles eso el plazo que sea. Pero no podemos permitir que ninguno de sus hijos o hijas abandone la universidad precisamente por no tener recursos. A pesar de las dificultades, el objetivo institucional es lograr que todos los estudiantes puedan cursar su semestre sin preocuparse por gastos económicos. Además, sin dejar de insistir en el crecimiento y mejoramiento de las condiciones académicas para la comunidad universitaria. Ante el panorama de la matrícula cero y la responsabilidad del departamento en este proceso, se desarrolló un encuentro con periodistas y medios de comunicación de la ciudad para aclarar las diferentes dudas sobre este tema. En el espacio, el vicerrector administrativo Jaime Noguera explicó por qué los recursos para matrícula cero son insuficientes y discriminan a los estudiantes de Unimagdalena. Ante un grupo de comunicadores y medios periodísticos, el vicerrector administrativo de Unimagdalena, Jaime Noguera Serrano, hizo un análisis de lo que ha sido el proceso de matrícula cero durante la pandemia. Hicimos todas las gestiones, todos los actores participaron y logramos matrícula cero para el 2022. ¿Cuánto costó esa matrícula cero? 17.706 millones de pesos. ¿Quién puso la plata? Para eso, la Universidad del Magdalena puso el 48% de los recursos, alrededor de 8.527 millones. ¿De dónde salieron? Nosotros tenemos unas exoneraciones que todos los semestres se aplican y además adoptamos el Acuerdo Superior 04 del 2020, que estableció un alivio económico del 50% para los estudiantes. Asimismo, el directivo hizo una detallada explicación sobre el camino para lograr el alivio financiero en el periodo 2021-1, enfatizando en la coyuntura que existe con relación a los recursos faltantes de parte de la administración departamental. El valor de la matrícula, hemos tenido aumento significativo de la población estudiantil, o sea, lograr matrícula cero este semestre, es de 21.225 millones. ¿Cuánta plata hemos conseguido hasta este momento? 18.011 millones. ¿Quiénes la han puesto? La Universidad del Magdalena ha puesto 6.367 millones de su propio presupuesto, el 35%. El Gobierno Nacional, 8.000 millones, el 44%. El Departamento, 2.739 en el convenio que ya se firmó, que representa el 15%. Por primera vez, los municipios hicieron aporte. ¿Qué ha pasado para este periodo con el aporte del Departamento? Una reducción de casi el 80% en el aporte promedio por estudiante. Eso es lo que ha decidido el Departamento del Magdalena. De esta manera hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Y hoy, especialmente despidiendo a nuestra compañera Karen Cuau, quien recibe hoy su título como profesional en Administración de Empresas. Así es, Moisés. Muchas gracias a ti, mi compañero del Campus TV. Gracias, Universidad del Magdalena. Gracias a todo el equipo de trabajo del Campus TV y, en especial, al rector Pablo Vera Salazar por darme la oportunidad de cumplir mis sueños. Por último, les recuerdo seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Gracias, Universidad del Magdalena. Gracias, Universidad del Magdalena.